Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Excelente! Ahora vamos a empezar con nuestra primera unidad. Comenzamos. Buenos días, les dije, los saludé. Espero que estén todos muy bien y vamos a comenzar con nuestra primera cápsula del año 2021. Comenzamos. English 8th Grade. Objetivo de aprendizaje número 5. Corresponde a la habilidad de comprensión de lectura. Y dice, identificar y utilizar vocabulario de protección al medio ambiente en actividades de reconocimiento de imágenes, lectura y comprensión de un texto y desarrollo de ejercicios de práctica. Vamos a leer ahora nuestra actividad. Section 1. Setting the context. The environment. Number 1. Read and write alternatives according to the question. Lee y escribe la alternativa de acuerdo a la pregunta. Les explico. Al lado derecho tenemos una especie de arbolito con tres preguntas. Las respuestas están ahí donde dice alternatives y las alternativas son acid rain, recycling, nature that's around us, drought, save energy, save water. Esas son las respuestas. Ustedes ahora tienen que escribirlas de acuerdo a la pregunta. Pregunta number 1. What does environment mean to you? ¿Qué significa el medio ambiente para ti? Elige la alternativa correcta. La escribes. Number 2. What environmental problems do you know? Mention 2. ¿Qué problemas medioambientales tú conoces? Buscas la respuesta. La escribes. Número 3. What do you do to take care of environment? Mention 3. ¿Qué haces tú para cuidar el medioambiente? Mention 3. Menciona 3. Busca allí lo que tú harías para responder. Número 2. Write a correct word or concept below the image. Escribe la palabra o el concepto correcto debajo de la imagen. ¿Cuáles son los conceptos? Ahí están en el recuadro. Environment. Global issues. Save the planet. Carbon emission. Rising sea levels. Global warming. Flood. Pollution. Greenhouse effect. Activity 3. Read the definitions and write the corresponding words or concept from exercise 2. Lea las definiciones y escribe la palabra o concepto correspondiente del ejercicio 2. Para que no se cambien de página, les voy a leer yo las palabras que estaban en... Decía, environment. Global issues. Save the planet. Carbon emission. Rising sea levels. Global warming. Flood. Pollution. Greenhouse effect. Deben leer la definición y de acuerdo a esa definición, insisto, usar diccionario, usar traductor. Deben identificar la respuesta correcta. Número 1. El fenómeno que ha incrementado la temperatura del aire cerca de la superficie de la Tierra. En los pasados uno o dos siglos. ¿Qué será? En la sección 1 nos presentaron conceptos y definiciones de problemas climáticos, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a la sección 2. Sección 2. Let's practice. Climate crisis on sport. Número 1. Before reading the text, write word and or concept you associate with climate change. ¿Qué dije? Antes de leer el texto, escribe palabras y o conceptos que asocias con el cambio climático. Recuerdan que vimos palabras, que vimos conceptos y vimos definiciones. Eso es lo que tienen que poner acá. Número 2. Read the text. Lee el texto. Te aconsejo, te recomiendo. Usa diccionario, usa traductor. El tema lo conoces en nuestro idioma. Ahora tienes que aprender a usarlo en el segundo idioma que es el inglés. A trabajar. ¿Leíste el texto? Bien. Aquí viene una pequeña ayuda. Es muy poca, yo sé. Pero por algo te insisto. Usa diccionario. Usa traductores. Vocabulary words. Threaten. Amenaza. Disrupted. Alterado. Heat waves. Olas de calor. To halt. Detener. Bash fires. Incendios forestales. Es poquita la ayuda, pero de algo te sirve. Ahora, vamos a la siguiente actividad. Read the text carefully and circle the correct alternative. Lee el texto cuidadosamente y ubica estas oraciones en el texto para saber cuál de las tres alternativas que te doy es la correcta y la encierras en un círculo. Number one. Will endanger sport events in the next 30 years? ¿Qué alternativas te doy? Climate change. Sport industry. Bash fires. Tú tienes que leer el texto. No tienes de otra forma. Number two. A report into sport. A report into flood. Or a report into school. Event was published by Rapid Transmission Alliance. Ahí de tú. Aquí son dos palabras las que faltan. Alternativas. Flood and heat waves. Raines and flood. Typhoon and bash fires will cause greater disruption in sport. Elige la correcta, pero insisto. Lee el texto. Number four. Sport create as much as. Carbon emission, climate change, carbon neutral. As a medium-sized country. Tú decides. Yo te espero. Number four. Put the letters in the correct order according to the text and rewrite the sentence. Pon las letras en el orden correcto, de acuerdo al texto y reescribe la oración. What they call an accelerating crisis. ¿Qué palabra es esa que está tan extraña que dice E-C-L-T-A-M-I? Esa palabra es la que ustedes tienen que buscarla y escribirla bien. Deben reescribir toda la oración. Torrential N-R-I-A from a huge N-T-Y-O-P-H-O. Esas son las palabras las que están ennegrecidas, son las palabras que están bien escritas, pero el orden en que están es incorrecto. Ustedes las tienen que arreglar, ordenar con el orden correcto. Number five. Look at the picture. What does it represent? Mira la imagen. ¿Qué representa? Les doy cuatro opciones. Global issues. Flood. Global warming. Pollution. Fíjense muy bien en lo que va transcurriendo de acuerdo a esta imagen a través de los años. Ya, mis niños, si están cansados, siempre una comprensión de lectura requiere mucho esfuerzo de la parte del lector. Bueno, ya hemos terminado la lección. Traté de hacerla breve, sencilla, concisa, de tal manera que no entráramos mucho en detalles. No hice preguntas, preguntas abiertas, sino que guié las posibles respuestas. Ahora les recuerdo, deben registrar los contenidos de esta cápsula en el cuaderno de inglés. Puedes, más que puedes, debes consultar un diccionario tradicional o un diccionario online, un traductor. También puedes solicitarle ayuda a otra persona. Si no entiendes algo, puedes dejarme un mensaje en mi WhatsApp. Luego te llamo respondiendo a tus preguntas. El día viernes nos reuniremos para aclarar dudas. Ahí tendremos nuestra reunión por Zoom. Debes enviar tu trabajo desarrollado a mi correo. Cambie el correo, los voy a enviar en el WhatsApp del curso para que lo tengan ustedes. Nos estamos viendo hasta la próxima entrega. Goodbye. Bye.